¿Qué es el Instituto Duarteano? Que esto es preocupante, que eso es preocupante, el hecho de que el gobierno esté anunciando que va a asistir a los policías de Kenia que están en Haití. Y dice Wilson Gómez Ramírez que eso no puede ser así, que eso hay que definirlo bien claro para saber, para saber qué es lo que va a hacer República Dominicana. Porque hay una cosa, y dice el presidente del Instituto Duarteano que hay que tener en cuenta, que es en Haití que están ellos, que no es República Dominicana. Que esos policías no pueden estar cruzándose para acá, carato. Que eso tiene que definirlo bien claro el gobierno. El gobierno tiene que fijar las reglas bien claras, dice Wilson Gómez Ramírez. Y eso es entendible. Lo que nosotros decimos es que hay que tener cuidado para que esto no sea, ¿verdad? Una especie de justificación para propiciar el paso continuo de esas fuerzas multinacionales y particularmente esas fuerzas de Kenia, ¿verdad? Para, con toda libertad, pasar para el territorio nacional. Eso hay que tener cuidado, porque lo que nosotros hemos pedido es un acompañamiento de Haití en Haití. Es decir, todo esfuerzo tiene que ser dirigido para que se materialice, se vuelva concreto en territorio haitiano, que es donde está el problema. La República Dominicana no tiene problema. Y por eso nosotros tenemos que estar, como he dicho, al margen de esta cuestión. Gracias. ¿Cuándo pudiéramos entender que se nos está mintiendo al país, el gobierno, cuando realmente pudiera haber algún convenio debajo de la mesa y permitir lo que nosotros hemos tratado de posiperar en la calle, de que no queremos que ningún ONU, ni por el estilo, tengan en la actividad conocida? Miren, no, yo no creo. Yo lo que creo es que, como he señalado, son situaciones muy delicadas, donde la diplomacia tiene que hacer un esfuerzo de cumplimiento. No podemos negar nunca la asistencia médica a nadie. Ahora, hay que regularla. Y en el caso específico de que se trata, de los soldados de Kenia, si necesitan asistencia médica en algún momento, y la República Dominicana lo puede ofrecer, no lo puede negar. Lo que decimos es que eso hay que administrarlo para que no se desnaturalice. El próximo 16 de agosto, el gobierno Abinader inicia un nuevo mandato. Estos cuatro años, ¿entienden ustedes que se han manejado bien con el tema migratorio y haitiano, las actuales autoridades? Mire, nosotros hemos defendido la posición internacional, el discurso del presidente, en los foros internacionales. Haití es un asunto de la comunidad internacional, y la comunidad internacional ha debido darle el apoyo necesario al pueblo haitiano, a la nación haitiana, porque tanto la ONU como la OEA, como las grandes naciones, están comprometidos, ¿verdad?, con los países que caen en esa situación calamitosa como la que vive Haití. Eso es una cosa. Otra cosa es que nosotros hemos mantenido la línea de exigencia. Exigencia de aplicación de las leyes migratorias, exigencia de la aplicación de las leyes laborales, exigencia para que la diplomacia dominicana, ¿verdad?, aplique, aplique esfuerzos y lance una ofensiva para edificar al mundo respecto de que este país es un país solidario y no discrimina, ni tiene apátridas, ni hay xenofobia respecto de nadie, y que además es un país solidario con todos los extranjeros que están en territorio nacional y que naturalmente los dominicanos nos asiste el derecho a repatriar a todo ilegal o indocumentado que entienda. Bueno, ahí está. Ahí está lo que planteó Wilson Gómez Ramírez, el presidente del Instituto Duarteano, sobre lo que están, sobre lo que están anunciando desde el gobierno, que van a ayudar, que van a colaborar con las tropas que vienen desde Kenia. Esta situación, esa preocupación ha expresado, ha expresado el presidente del Instituto Duarteano y que no debe haber confusión con ella. ¿Por qué? Porque podrían, podrían los, podrían los kenianos entonces comenzar a entrar y a salir de República Dominicana como que esto es Haití, y ellos como están en Haití podrían, pues, utilizar este territorio. Esto hay que controlarlo y controlarlo muy bien en este país.